Sí, y desde luego que esto nos lleva a riesgos tremendos dentro de la fe, porque cuando no sabemos dar esos pasos y no estar más en lo devocional, que repito, hay que subrayarlo, es importantísimo lo devocional, y la parte del sentimiento en ese importante, o sea, tengo que emocionarme también. Por supuesto. Frente a alguien que es fundamental y que sabemos que tiene un lugar predilecto y todo, pues no llegamos al compromiso, o sea, a aceptar como un compromiso la tarea de María, repito, caemos en esa situación. Pero además de eso, usted mencionó algo muy importante ahorita, ¿no? Parte de esa relación de María y compromiso con María, es que ya su compromiso fue ayudarle a su hijo, y es la relación con Cristo, y es donde sinceramente en el campo de las devociones, rayamos continuamente, y no solamente rayamos, sino caemos en la idolatría, hay que reconocerlo, ¿no? Y que son cosas que a mí me espantan bastante cuando de repente llegamos de verdad a ser de una imagen un ídolo, ¿no? Un ídolo, y porque nos quedamos viendo la pura imagen, y desde esa parte muy sentimental y muy exterior, y no llegamos a esa comprensión y ese compromiso de fondo que implica, que implica de por sí ya la Virgen María, ¿no? Y uno puede captar esa deficiencia, por ejemplo, una vez llegó una persona de las que acuden con frecuencia a la iglesia, a que le bendijera dos imágenes, una de Cristo crucificado y otra de San Judas Tadeo. Yo, yo por introducir un poco la catequesis, le pregunté, ¿cuál de estos dos es más poderoso? Y apuntó hacia San Judas Tadeo. Claro. Entonces uno dice, no, la devoción ahí ya está... Ya está torcida. En otro lado. Ya está en otro lado. Cosas como esas son muy frecuentes. Una persona que lleva a bendecir agua bendita, o agua no bendita, pero a que se la bendiga, porque ya la ha rociado veinte veces en su casa, y lleva otro galón más, porque no cree de veras en lo que ya había rociado. Son de esos detalles. Pero, volviendo un poco a las parroquias, y una de las cosas de hoy es, yo quiero invitar a todos los de las parroquias. Si todavía da tiempo, pues lo hago. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros ya iniciamos las inscripciones para quienes quieren formar parte por primera vez, o de la cofradía, que son mujeres, o de los diputados, de la purísima, varones. Entonces, pero queremos que sea de toda la ciudad. Hasta ahora han sido de personas que van normalmente al Templo de San Francisco. Pero queremos que sea representada, que toda la ciudad se represente allí. Perfecto. Y entonces también pueden entrar niños, jóvenes, que se vayan, decimos nosotros, escueleando, y les vamos a ofrecer una formación que creemos de calidad. Por ejemplo, en un semestre, antes de que entren a la cofradía o los diputados, toda una formación, ya hablaré enseguida de los temas, de las cosas que vamos a incluir allí, y si llevan bien su preparación, entonces se admiten como miembros de la cofradía o de los diputados. También están abiertas las reinscripciones. Entonces, si quienes han formado parte de la cofradía, entonces les pedimos que pasen también por ese mismo proceso, y luego ya se les ratifica su membresía a los seis meses, como a todos. Entonces hay inscripciones para quienes nunca han pertenecido, y reinscripciones para quienes ya han pertenecido a ellos. Concretamente, por ejemplo, en el caso de los diputados, ¿cuál es su función ahí, en torno a la Virgen? Bien, actualmente, básicamente es cargar las andas de la Virgen, y asistir en alguna ocasión, cuando es festivo, asisten ahí. ¿Hacía alguna otra actividad? Bueno, sí, digamos, esa es la cuestión de actividad, ¿no? La parte visible. Pero como tal, imagino que hay un compromiso de una espiritualidad, de una formación, de un estilo de vida. ¿Cuál es su simbolismo como tal? ¿Por qué diputados? ¿Por qué todo esto? Sí, pero eso está metido dentro de lo que es las cofradías, como se orientaron al principio cuando se fundaron, que era más bien hacia la parte devocional, donde yo asisto a unos actos, etcétera, y luego yo tengo indulgencia plenaria, o como se dice a veces, San Francisco me va a sacar del purgatorio el próximo sábado, cosas de estas. Era una especie de intercambio de bienes o de comercio. En ese sentido, yo creo que la relación con María todavía está un poco en esa línea de la devoción. Bueno, es exactamente ahí donde queremos también ayudarles, proporcionándoles esto. Si es por amor de María, y con el amor de María y de Jesucristo, que esos laicos, aparte de servir un poco en el aspecto religioso ahí en el templo... El aspecto, digamos, cultual. Cultual, que se lance mucho más allá. A la Santísima Virgen del Magnificat. Claro. O sea, de la re-renovación social, a fondo. Esa sería la función, tanto también de la cofradía, las mujeres. En el fondo tenemos que llegar hasta allá. Claro. No solo quedarnos en la devoción. Pues es parte, digamos, de esta devoción hermosa, esa tradición, y que queremos que no sea solo la devoción, sino que llegue de verdad, digamos, más allá, y que sea un medio de evangelización, porque al final la presencia de María, este, como dice Farid Bolalio, pues no es nada más de consumismo, o de intercambio, o de mercado de intercambio, de que te llevo la veladora, me haces este favor, te rezo un ave María, y recibo este favor, y estamos ahí intercambiando bienes, yo hago material y tengo un favor, al final también material, porque a veces lo que más presentamos son necesidades materiales, ¿verdad? Sin embargo, este, yo creo que el sentido de María es mucho más allá. María, ella donde fue, llevó el servicio de su Hijo, la presencia de su Hijo, y eso es lo maravilloso, y por eso, como decía Farid Bolalio, no es nada más, este, María, es María que nos une a Cristo, están unidos, y porque estamos unidos también a ellos, porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo místico de Cristo, y más que ver a María como esa servidora de favores, de dispensarnos muchas situaciones, digamos, este, temporales, mucho más que todo eso es, ella hace presente a Jesús, y así lo encontramos, y volvemos ahorita al tema del Magnífico, bueno, lo dijo en torno a una casa donde fue para ser presente a su Hijo, y en las bodas de Caná, despertó a la gente, este, hacia el interés de su Hijo, hagan lo que les diga, y en todas partes fue la tarea de María, ¿no? Al final, conducirnos a Jesús, y para eso hay que seguir un camino, y ese camino significa espiritualidad, significa formación, significa conocimiento, y yo creo que es un paso grande. Vamos a ir a un corte nuevamente, estamos en Hablamos de Nosotros, donde tú eres importante, con la presencia de hoy de Fray Eulalio, Ministro Provincial de los Poderes Franciscanos, de la provincia de San Pedro y San Pablo, pero además ellos, con esta tarea especial, dentro de Celaya, la custodia de la Virgen María, a través de una imagen, que representa que María camina con nosotros, para llevarnos a Cristo, para enseñarnos a vivir, para enseñarnos a convivir con Dios. Regresamos en un instante.